Viene Modric, mete el centro, pelota, ¡arriba! ¡Gol! ¡Ramos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Real Madrid, el de Camas! El de Camas, el de Sevilla, el Sergio Ramos de los grandes eventos, de las grandes paradas, el Ramos de la personalidad de la hombría, el que gana por abajo y también por arriba, el Ramos de la historia del Real Madrid, se trepó a las alturas de Múnich, se suspendió en el aire, lo miraban los anemanes, no entendían qué hacía por allá arriba, pero él, él estaba seguro que la fue a buscar, que la fue a buscar de cabeza para generar la gran ilusión, hacer el gol de apertura, el gol de visitante, sumar dos en el partido y en la revancha, y poner al Madrid con tres cuartos en la final. Ramos, 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 si es Ramos, ese es bueno, Real Madrid, uno, ¡Bayer Munich! ¡Cero, cero, 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 cero! ¡Qué salto, qué cabezazo espectacular de Sergio Ramos! En el tiro de esquina, ejecutado por Modric, apareció atrás, un paso para adelante, un salto perfecto del cabezazo fuerte abajo. La logra tocar Neuer, no transmite ninguna seguridad, la pelota se le va y pasa a ganar el conjunto, Merengue por uno a cero, dos a cero el global, se le complica la tarde-noche al equipo Teutón, amonestado Dante, está perdiendo la cabeza, no se no de Guardiola. No debió haber sido amarilla mínimo, sino roja, para ir a la plancha que le mete a Cristiano Ronaldo. Perfectamente, le podría haber mostrado roja directa, lo amonestó, pero podría haber sido roja. Salgamos del fondo y metemos la delante para ver qué pasa, ¿no? Es una mezcla de todo, ¿eh? Por ahí sale Carvajal y Pepe también de punta para arriba, por el momento sí la idea es... Ah, por el momento sí, pero son los menos, viene otro centro... ¡Gol! ¡Gol! ¡Ramos otra vez! ¡No estoy repitiendo el primero! ¡Gol! 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 Del Real Madrid, la noche de gloria, la noche de Ramos, de Sergio Ramos, vuelve a ganar por arriba, esta vez con menos esfuerzo, un centro y un cabezazo de Ramos para ponerla sobre el parante derecho de un arquero que quedó parado. Primero la cabecea Pepe hacia atrás en el tiro libre de Gareth Bell y por detrás de Pepe y con todos los estáticos teutones, aparece el corazón, aparece la fuerza, aparece la cabeza de un hombre que tiene de cabeza todo Alemania. Apareció Sergio Ramos por dos, Real Madrid dos, 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 dos... Bayern, Múnich, cero, 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 en veinte minutos de la primera etapa. ¡Gol! 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 Y tan rápido se definió todo, quién lo diría, tan solo veinte minutos para conseguir dos goles, una buena ejecución de Di María, Dante que va a buscar a Cristiano Ronaldo adelante, van dos a buscar a Lusitano, aparece atrás, solo Sergio Ramos para meter el cabezazo abajo, Manzugich que lo seguía de atrás, mal posición para el croata en la marca y el conjunto merengue, dos a cero se pone, tres a cero global, obliga al Bayern a marcar cuatro si quiere ser finalista. Creo que abrió por izquierda para Ribery, Ribery encaró a Carvajal, amaca el cuerpo, se vuelca al medio, vuelve a enganchar, Carvajal no le pierde pisada y Ribery después toca atrás y se la roba Bell y se viene el contragolpe y la salida de Di María, muy bien por derecha poniéndola para Benzema, Benzema por el medio para Cristiano, para Bell, se viene Bell, se viene el tercero, tocó para Cristiano Cantelo. ¡Gol! 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 ¡Del Real Madrid con el sello de Guardiola! ¡Gol! Salieron tocando desde atrás de manera increíble Tuya y mía cambio de ritmo, pelota para Benzema, Benzema para Bell, Bell para Cristiano y Cristiano hace historia Se convierte en el máximo goleador de una Champions El Real Madrid ya golea al Bayern Múnich en 33 minutos Cristiano Ronaldo el tercero partido y serie recontra liquidada Cristiano Ronaldo, el histórico de Madeira, Real Madrid 3, Bayern Múnich, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¡Qué contragolpe! ¡Qué velocidad, qué transporte y qué generosidad de Gareth Bale, que tenía todo para definir el mano a mano, pero se lo dio a Cristiano Ronaldo, para que Cristiano marcara su gol, que tanto lo festejó, no porque su equipo esté en la final, no por el 3 a 0, porque marcó su décimo quinto gol en una Champions, logrando romper el récord de Lionel Messi. Por eso, mostró las manitos, 5, 5 más 5, es 15. Estamos en 43, 42 de este segundo tiempo, cómodamente el Real Madrid se sacó de arriba a esto que era el Bayern Múnich, le va a pegar Cristiano Ronaldo, también está Modric, está también Gareth Bale, como había dicho, pero para mí le pega el 7. Atención, barrera de 5 hombres, está abierta la barrera, Cristiano va, llegó, le pegó, gol, 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 gol. De Cristiano, de Cristiano, para bautizar un cuarto y una clasificación memorable, notable Cristiano, carrera corta, salta a la barrera y al mejor estilo de Ronaldinho, al mejor estilo del mismo Messi contra Uruguay. Le pegó por abajo y se clavó ante un parado estático Neuer, no pudo reaccionar porque lo sorprendió. El CR7 del mundo, damas y caballeros, a los 44, le pone otro clavo en la tapa de la lápida, Cristiano Ronaldo. El segundo de la noche para el goleador de la Champions, para poner un 4 a 0, para demostrar una absoluta superioridad y para decirle al mundo que él sigue peleándole a Messi palmo a palmo y que no baja los brazos. Real Madrid de 4, perdón, Bayern de 1, 0, 0, 0, 0, 0. El remate fuerte, ras del piso, en un momento previo al tiro, miró donde había un espacio en la barrera, miró como que entre los ojos mandaba la señal que iba a ir por afuera de la barrera. Ganó, el remate fue abajo, todos saltaron, típico de Cristiano, cuando esperaban arriba apareció abajo, se quedó totalmente parado Neuer, no llegaba nunca a esa pelota. Segundo en su cuenta personal, cuarto del partido, quinto de la serie, 5 a 0, contundente.